Es bonito saber Señor Saber que tú me amas Que tú eres la tierra y yo tu fruto Que yo soy la sombra y tú la luz Que tú eres el tronco y yo la rama Que yo soy un clavo de tu cruz Ese manto que manejó tu rostro Con las huellas de tu sangre y tu dolor Esa súplica que se mire en tus ojos Es el ruego por nuestra salvación Oh Jesús cuánto te amo Es bonito saber que tú eres el rey El dueño absoluto de toda la tierra Tú me elegiste a mí, yo no te elegí Y soy un diamante de tu riqueza Tú me elegiste a mí, yo no te elegí Y soy un diamante de tu riqueza Oh Jesús cuánto te amo Música 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 Es bonito saber Señor Saber que tú eres bueno Que soy la estrella y tú el firmamento Que tú eres el tiempo y yo el reloj Que tú eres el agua y yo el sediento Música El que por tu sangre se salvó Música Ese manto que manejó tu rostro Con las huellas de tu sangre y tu dolor Música Esa súplica que se mire en tus ojos Es el ruego por nuestra salvación Música Oh Jesús cuánto te amo Es bonito saber que tú eres el rey El dueño absoluto de toda la tierra Tú me elegiste a mí, yo no te elegí Y soy un diamante de tu riqueza Música Tú me elegiste a mí, yo no te elegí Y soy un diamante de tu riqueza Música Música Oh Jesús cuánto te amo Música Oh Señor Tú eres tan justo, tan sabio y tan bueno Que yo soy tu sonrisa cuando tú estás contento Música 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 Música